Hay que agregarle lo que se dio a conocer ayer, de la forma en que la Policía Federal en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México daba órdenes en códigos para que se hicieran tontos, para que no revisaran y se permitiera el acceso, el tráfico, no solamente de drogas, sino la entrega de sobornos a las autoridades, algo a lo que hizo referencia el presidente Andrés Manuel López Obrador, que reclama cómo es que en ese entonces teníamos la máxima calificación de seguridad por parte de las autoridades aeronáuticas de Estados Unidos y ahora andamos batallando, mi querido Paco. Mira, son varias cosas bien interesantes, Vicente. Primero, el aeropuerto. Bueno, hay que recordar, yo te decía ayer, no solo era el tráfico de drogas y la entrada de dinero sucio que se distribuía a través del aeropuerto. Lo que hizo Genaro García Luna fue estructurar en cuatro áreas para que nada se le escapara. El aeropuerto estaba bajo su control. No había un jefe policíaco en el aeropuerto que no fuera parte de su hermandad. El aeropuerto lo tuvo siempre bajo su control. Así que no hay posibilidades de decir que no controlaba. Cada personaje se dividió, mira, el aeropuerto en cuatro áreas y las cuatro áreas, cada una registraba esa área, pero no se escapaba nada. Ellos tenían el control del tráfico, por ejemplo, de plata y de oro en barra, plata y oro en barra, de joyas preciosas. Cada uno se distribuía, pero la mejor era plataformas, porque en plataformas podían pescar los cargamentos de todo. Las maletas llenas de dinero, las maletas llenas de joyas preciosas, el oro, el tráfico de oro, el tráfico de plata que se daba. Ellos controlaban todo. Entonces, sí, lo estructuraron, lo estructuraron con Oscar Moreno Villatoro, que fue un personaje que no hay que dejarlo de lado. Muy, muy importante. Lo estructuraron, lo cuidaron. Hubo muertes, hubo balaceras dentro del aeropuerto, porque en ocasiones alguien intentaba pasarse de vivo y quedarse con la droga, no con dinero, pero con droga. Entonces, lo tenía bien estructurado Genaro García Luna en el aeropuerto. El otro, mira, porque es uno de mis personajes, este Harold Mauricio Poveda Ortega, a quien convirtieron en un cómplice, en un gran capo desde que llegó a México. Sí, capo colombiano que termina, que termina capturado por una disputa de 50 millones de dólares que no saben a dónde quedó después de que lo capturó Genaro García Luna. Bueno, la gente de Genaro García Luna en la Ciudad de México, en el desierto de los Leones, en Coajimalpa. Entonces, Harold Mauricio Poveda Ortega, el conejo o el flaco Poveda, es un hombre fundamental porque trató directamente con Genaro García Luna y con los hermanos Beltrán Leiva.